Divina vez, la época gris, pasaba el amor sin quitarse en mí La luna y el sol no estaban, ahogada mi voz lloraba Un fuerte ciclo corrió el telón, de cuenta la luz brilló al fin y el sol Descubriendo así tu imagen, entiendo mi lenguaje y es que llegaste tú Con tu sonrisa, estiéndome de amor, matando prisa y es que llegaste tú Pa' lo delante, es que llegaste tú, pequeña amante Es difícil creer, que tú seas real, que tu amor es amor, la paz te aleja Las penas que llevo amarradas, y joven de piel, cansada y es que llegaste tú Con tu sonrisa, estiéndome de amor, matando prisa y es que llegaste tú Pa' lo delante, es que llegaste tú, pequeña amante y es que llegaste tú Con tu sonrisa, estiéndome de amor, matando prisa y es que llegaste tú Pa' lo delante, es que llegaste tú, pequeña amante Pa' lo delante, es que llegaste tú, pequeña amante